Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas a quedar en un dolor que jamás conocí Como aire en el viento Sin brújula y sin direcciones pisado y sediento Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas a quedar en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me la paso imaginándote Imaginando que contigo no hay que ser Y por siempre te amé Imagínate que tú conoces, no te desconoces Yo me convierto en lobo después de las doce Si no tuviera mi loba para que la desfose Me voy con la manada hasta que la destroce Porque en la calle es mucha comple Siempre lo bueno se corrompe Pero me diré otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Porque me la paso imaginándote Imaginándote Contigo me casé Oh yeah Y por siempre te amé Oh yeah No 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 Gracias.